Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Ya estamos en el momento de nuestra entrevista central del día. Así es. Nosotros damos los buenos días a la gente que comienza a ver el despertador a esta hora de la mañana. Agradecemos a los que vienen con nosotros desde las 7 de la madrugada y agradecemos profundamente a nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Aníbal Suárez. El doctor Julio Aníbal Suárez es un experto en derecho laboral, uno de los abogados que más conoce del tema en la República Dominicana. Fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y era el responsable de la sala laboral de esa Suprema y de alguna manera víctima del poder por hacer su trabajo en beneficio del pueblo dominicano. Doctor, un placer tenerle aquí. Muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. El placer es mío y le agradezco la invitación a este programa. Bueno, sabemos que usted es asesor de las centrales sindicales en este proceso para la reforma del código laboral. Por lo menos es lo que nos han dicho. Nos gustaría un poco conocer cuál es su función dentro del proceso porque usted ha estado muy de cerca a ese diálogo que busca modificar el código. Y sus perspectivas. Bueno, más que asesor, yo le he estado orientando. Porque he estado, primero, públicamente he fijado mi posición desde el primer momento en que se habló de la modificación del código. Y en cierta forma es coincidente con la posición de los trabajadores. He tenido alguna participación, alguna actividad con ellos, dándole una orientación. Pero no tengo una asesoría orgánica, como se puede decir. Sí, más bien estoy prestando alguna colaboración en ese sentido. Doctor, ¿cómo usted ve? A nosotros nos sorprendimos desde que se habló como una prioridad de modificar el código de trabajo. Conocemos que desde antes del gobierno de Danilo, habían aprestos provenientes fundamentalmente de la gente de zona franca de Santiago. Y que Domínguez Brito, siendo el ministro de Trabajo, acogió muy bien eso y lo asumió con mucha militancia. Aquí sentado él, en su condición de ministro, nosotros discutíamos con él y decíamos que nos dijera cuál era la prioridad, que nunca se pudo explicar de manera clara. Pero la gran sorpresa es que el gobierno de Danilo Medina, que tiene tantas prioridades, haya abrazado ese proyecto con tanta fruición que incluso haya dejado de lado cosas como su pacto educativo, su pacto energético. Sin embargo, haya nombrado una comisión para urgentemente tratar de modificar el código laboral. Sí, ¿ustedes recuerdan que precisamente cuando Domínguez Brito era ministro de Trabajo e hizo el planteamiento de la modificación, ustedes me invitaron a este programa y yo me referí en forma, manifestando mi sorpresa de que dentro de una campaña electoral donde hay un estado de intranquilidad, de efervescencia, el propio ministro de Trabajo lanzara un ingrediente más para la intranquilidad. Porque cada vez que hay, se están debatiendo leyes sociales, modificaciones de código, apariciones nuevas, de situaciones jurídicas que afecten los trabajadores, siempre hay una situación de confrontación. Entonces, por eso no se extrañaba eso. Y planteábamos esa situación y los empleadores siguieron hacia adelante con un derecho que tiene de modificar, pero algo extraño porque los códigos de trabajo aparecen precisamente como consecuencia de la lucha de los trabajadores. Quienes plantean siempre situaciones conflictivas, movilizaciones, intranquilidad social, son los trabajadores planteando que se modifique la ley porque el trabajador siempre, y realmente es así, está insatisfecho con lo que él disfruta de los bienes que produce. Pero en este caso, los trabajadores, lejos de estar promoviendo la modificación del código, han señalado, dejen ese código tranquilo. No porque están de acuerdo completamente, sino porque los trabajadores se han dado cuenta que no tienen la fuerza suficiente para, en una situación de confrontación patronal, con cierta simpatía del gobierno, ellos preservar siquiera la parte buena que tiene el código de trabajo. Y efectivamente, así ha sucedido. Nos preguntamos, todavía nos preguntamos, ¿por qué el gobierno se deja seducir por un elemento que han planteado los patronos como la motivación para la modificación? Es que el código de trabajo distorsiona la economía, está fomentando el desempleo, está fomentando el trabajador, el trabajo informal. Ya en varias ocasiones se ha planteado que el código de trabajo no tiene nada que ver con esa situación, que es la política económica, el régimen de inversiones, de la producción y la distribución de riqueza lo que crea esa situación. Y que incluso, las bajas condiciones de trabajo, los bajos salarios, son los que fomentan el trabajo informal. Por eso, el gobierno parece, no me explico cómo se seduce, porque tienen buenos economistas que lo saben. La conclusión que se llega es que el gobierno, los gobernantes, en la campaña electoral, hicieron un nivel de compromiso con los empresarios a cambio de su colaboración, de su participación, para modificación de la legislación laboral. Y precisamente, en el día de hoy, ese argumento de que enamoran los patronos nosotros encontramos que el Banco Mundial elaboró un informe donde señala que desde el año 2000 la economía dominicana creció en un promedio de 4%. Eso podría ser una información cualquiera. Pero lo sorprendente, lo que dice el informe es que eso fue como consecuencia del aumento de la productividad laboral. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores están produciendo más con menos salario. A la vez, que en esos 14 años ha aumentado, ha crecido la economía, el valor real del salario ha disminuido el 27%. Es decir, que los trabajadores están ganando menos salario y están produciendo más. Y ese informe del Banco Central dice, del Banco Mundial, del Banco Mundial, avalado por la OIT, dice, el informe atribuye a las distorsiones en el mercado de productos es la causa en el corto y mediano plazo de la baja generación de empleo. No es el código de trabajo de calidad en el país. Cita una encuesta del Banco Mundial que identifica como los principales problemas para las empresas lo siguiente, que eso le hemos estado diciendo, los costos... No, así ya, así usted. Mire, la cámara está atrás. Los costos burocráticos, los requisitos administrativos, la corrupción, el costo del cumplimiento fiscal, los problemas en el suministro eléctrico entre otros factores, mientras que a largo plazo la educación incide positivamente en calidad de empleo. Incluso se dice, ¿por qué los trabajadores están produciendo más y ganando menos? Por una razón, que fue la que debió haber llevado el gobierno a plantear la modificación del código, por la falta, la imposibilidad que tienen los trabajadores de fomentar la negociación. A través de la negociación se adquieren mejores condiciones de trabajo por encima de lo que establece la ley. Como los trabajadores están en esa situación de debilidad, como hay ciertas disposiciones del código que afectan el auge y el desarrollo de la libertad sindical, entonces no hay negociación colectiva y se mantiene estática. Entonces, la crisis económica que han estado presentando los patronos como que son víctimas de esa crisis ha sido sustentada, ha sido sostenida en base al salario de los trabajadores. Es decir, son los trabajadores los que han sostenido la crisis económica. Son las víctimas. Son las víctimas. De esa... La atenuación ha venido a caer en el salario del trabajador. Doctor, tenemos que hacer una pausa breve. Quisiéramos compartir al regresar con usted para ver los puntos específicos que está planteando la parte laboral que se modifiquen y en qué sentido y ver brevemente un cortecito del doctor Rafael Albulquerque de lo que él piensa sobre eso para que entonces lo comentemos con usted. Vamos a la pausa.